¡Hamburguesa caspolina con hortalizas braseadas! Vamos a comenzar preparando la carne de la hamburguesa, que tiene tela marinera. Ponemos la carne picada en un bol amplio con sal, pimienta negra, comino, pepinillos picados, piparras también picadas finas y un huevo. Mezclamos todo bien y lo dejamos reposar en la nevera para que se impregne la carne de todos los aromas. A parte, picamos la cebolla morada en una juliana bien fina. Cortamos también la zanahoria en bastones largos y finitos. Los trigueros los cortamos con la mano, por donde quieran ellos. Ponemos la cebolla, la zanahoria y los trigueros en una sartén con aceite de oliva a fuego alto, para que se vayan dorando. En otra sartén ponemos unas cuñas de queso del tamaño aproximado de las rodajas del pan elegido para la hamburguesa y cocinamos a fuego bajito, para que queso y pan se vayan fundiendo en uno. Mientras, mezclamos el paté de guindillas con el queso crema y lo reservamos en la nevera. Volvemos con la carne, que ya habrá acogido a su gustito. Boleamos la carne con las manos aceitadas y de esa forma aplanamos y ponemos en la sartén. Ponemos en la parte de arriba un poco del salteado de verduras. Cuando la carne se haya dorado por la parte de debajo, le daremos la vuelta con pericia y empujaremos para incrustar los vegetales en la carne y que se terminen de cocinar. Para montar la hamburguesa ponemos el pan, servimos la carne, agregamos un poco de sal en escamas a las verduritas, untamos con el queso picante, ponemos unas rodajas casi transparentes de tomate y cerramos con el otro trozo de pan de queso. Ya está lista para hincarle el diente. ¡Vaya pinta! ¡Buen provecho! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!